La duodécima edición del concurso de audiovisuales Taguabo comenzó en Holguín convocado por la filial provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El certamen promueve el cuidado de los entornos naturales y del quehacer artístico en las comunidades expuso el profesor Lino Verdecia Calunga en las palabras de bienvenida. Durante el encuentro quedó abierta la exposición fotográfica de Juan Ramírez Martínez en el Salón Fausto Cristo de la UNIAC en el territorio. El intercambio y los talleres de creación entre los participantes constituyen momentos importantes a los que se refirieron Juan Carlos Travieso y Sofía Travieso, ambos invitados al evento. Taguabo 2022 se extenderá hasta el próximo día 12 de junio como la plataforma idónea para reflejar la necesidad del cuidado del medio ambiente y la protección infantil. Desde Holguín, el camarógrafo Fran Batista e Yvette Tejeda para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.